que creen que vuelan. No, 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 no. Es normal que esté sudando. No, se nos está yendo. Como que me siento mal. Es una chantajista, hombre. ¿Qué traes ahí atrás? Trae una. Es una chantajista, no le hagan caso. Mayito, yo la veo muy mal. Yo la veo mal. ¡Eh, ya me morí! Yo la veo mal. ¿Qué se va a morir? Toda la persona que se porte mal, deberíamos de colgarlas así. Señor, pero el guardia se porta mal todos los días. ¡Ah, no, no! Es que se cae la parrilla, mi vida. Y nunca lo ha colgado al guardia. Se viene para abajo, hasta las luces se viene para abajo. Chocolob estuviera colgado de por vida. Chocolob, fíjate, que no es si era más el idiota de ir a aventarnos una semanita con el Chocolob así, mira. Quiero hacer, señor, una llamada a mis Orata Girls para que me apoyen y me bajen de volada. Pongan hashtag Orata Baja. No, 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 no. Orata Baja. Orata Baja. Hashtag Acábatelo. Bajen a Orata. Sí, perdonamos. Hashtag Acábatelo. No perdonamos. Punto. Señor, que me está durmiendo todos los pies. ¿Eso es lo que tiene que pasar para que Orata baje o se va a quedar ya definido? Estoy sudando. Si gana, sí perdonamos, se queda arriba. Ok. Mayito, yo creo que... Oiga, no perdonamos, se queda arriba. Es un castigo muy severo para una niña tan chiquita. Ve el árbol, ve el árbol. Pero fue un accidente. No es cierto. Ella no quiso hacerlo. ¿Fue un accidente? No, fue un accidente. ¿A ti te castigaban así? Sí. Peor. Ay, llora. Yo estuve colgado en la cruz de la parroquia dos meses y medio. Mayito, ¿sabes qué es delirio? Dos años. ¿Por qué lloras, niña? Ya me quiero bajar. Ahí se va a quedar. Por pegar el vino. Por favor. Mejor déjame presentar totalmente a los chavos. Aquí están para que bailen. Porque Orata...